Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile veníamos al altar. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. Avante, avante, avamos al palante, que sale rey y el ofrezor. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. Al sol le brinaron, le bayonete, le batalloni del amor. Per un grande gran y fascismo esplodado, y la volatoria y el cambio en el mar. A quien creaba riqueza y egipcia, cancha de contigo, donaba un capón. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. At․ На arbej blue nos perscípios es总 par un Kylie le mimosti de atrás, del Eiffel Chile es el simón. Toma debe envolta, dem位 en el de Boli la prescerme, de atrás, del Eiffel시 Torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón. Armas, tarosa, torrente de atrás, del Eiffel Chile silincio el simón.